¿Qué pasó con la frescura? ¿Qué pasó con el arrojo de Sochi? ¿Qué pasó con todas esas características que generaron un fenómeno y conquistaron inicialmente? ¿Sabes qué pasó? Bienvenidos, mexicanos, a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mut, y nos encontramos el día de hoy a mitad de semana, miércoles 8 de noviembre del 2023. Antes de comenzar con la nota, si les gusta, por favor apoyarme con un like y compartirlo para que llegue a muchos más mexicanos. Pues comenzamos con la nota del día de hoy, donde se pone furioso el chayotero Calo Loret de Mola en su casa, en su mesa de análisis en latinos. Hablando de la renuncia de Saldívar que los trae locas a toda la proposición y sobre todo a los chayoteros. Pero se cansaron de hablar tanto de eso y de un giro inesperado. Ante la ausencia y que no levanta el globo de Xochitl Galvez, se salen del guión tanto que Dreser y todos los invitados terminaron haciéndola pedazos. No se lo pueden perder, mexicanos. Vámonos con el intro y comenzamos. ¿Y Xochitl? Perdió tracción, decepción. No, aburrió. Está otra vez asentado. Ha resurgido la pregunta de... ¿Puedo volver a lo que en esta mesa he venido insistiendo hace mucho tiempo? Bueno, todavía no empiezan las pre-campañas, ¿eh? Empezaron hasta el 20. Es decir, los juegos... Estamos en una situación muy extraña. ¿Crees que hay tiempo, Lorenzo? O sea, cuando estamos viendo que si Claudia Cieno va a incidir en la nominación de un ministro de la Suprema Corte ahora que se fue a Saldívar, ¿hay tiempo para llevarse la tranquilita? ¿Desde la posición? Bueno, yo creo que llevarse la tranquilita, quien se la lleve tranquilita, pues no va a llegar. Pero yo creo que falta todavía muchísimo. Falta el despliegue territorial. Vaya, todavía no estamos frente ni siquiera a la publicitación en el plano de las campañas federales de los espacios en radio y televisión. Es decir, falta muchísimo todavía. No digo que no haya un favorito hoy o una favorita, pero falta mucho. A mí, de Xochitl, por ejemplo, yo sí... A mí me preocupa, y no me preocupa por ella, o sea, que no le alcance, porque lo que yo veo ahorita, y sí, ciertamente, no hemos empezado campañas en términos estrictos, es que no hay una identidad. ¿A qué le está apostando Xochitl? A vencer a Morena. Ese es todo su discurso político. Su discurso político es, nos vamos a unir para derrotar a esto, que no es que esté mal, solamente... Eso no es una postura política. A mí me preocupa cuando le preguntan a Xochitl, ¿qué piensas, por ejemplo, de temas complejos como el aborto? ¿Qué piensas de...? ¿Cuál es el programa político? Ella no puede responder, porque no tiene ninguna identidad, porque es una mezcla muy Frankenstein de, tienes izquierda, derecha y centro, y ella no es nadie, en final de cuentas, ¿no? Pues a mí me parece que es muy revelador que no haya aparecido... Esta conversación... En una mesa de análisis político, que lleva una hora. Creo que está desaparecida, creo que no ha dado nota durante muchas semanas, creo que sí ha tenido oportunidad para plantearse como una opción distinta, y yo creo que lo que ha pasado en Acapulco era muy relevante, tener mucha sensibilidad, mucho cuidado de no percibirse como una mujer que está exprimiendo el dolor de las personas para rentabilidad política. Pero tener una idea, sentarse con los conocedores, escuchar a la gente, terminó su trabajo Ángel Gurría, que estaba planteando su programa de gobierno. Bueno, pues creo que lo envió por e-mail, pero no hubo ningún evento. Es una coalición de Frankenstein, dices tú. Bueno, lo único que lo podría salvar es el liderazgo de la cabeza, y ese liderazgo no lo hemos visto, dar una batalla congruente a un gas. ¿Qué pasó con la frescura? ¿Qué pasó con el arrojo de Sochi? ¿Qué pasó con todas esas características que generaron un fenómeno y conquistaron inicialmente? ¿Sabes qué pasó? Que el presidente ha dejado de atacarla. Y ella mostraba esa frescura y esa capacidad de reacción cuando era la adversaria en la mañanera. En la medida en la que el presidente no la hace presente, ella desaparece. Y creo que lo entendió, ¿eh? Porque él estaba siendo visible. Y toda su campaña de Sochi era, le contesto y soy muy vivaz. Hay un elemento adicional, perdón, que también no perdamos de vista. Que finalmente, el haber anticipado todos estos tiempos, también ha provocado una luz de quejas ante el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral que nunca antes visto en un proceso electoral a estas alturas del partido. Hasta no hay claridad de las cifras, pero son más de 3.000 denuncias por actos antipedios de precampaña que han presentado el equipo de Sochi contra Claudia, el equipo de Claudia contra Sochi y el movimiento ciudadano contra todo el mundo, de todos los demás. Eso también puede implicar, digamos así, una especie de contención en medio de lo que... Porque tarde o temprano eso se va a tener que resolver y eso puede tener algún tipo de implicación, primer punto. Segundo punto, la definición de las candidaturas tampoco es algo que va a ser sencillo para el frente, como no lo está haciendo para Morena. Y eso va a implicar también que tarde o temprano, cuando se defina eso, con las rupturas que haya o con las alianzas que se generen o las no rupturas habrá que ver, va a generar otro tipo de tracción. Es decir, yo sí creo que lo que vamos a ver... Este proceso hoy está en una especie de interludio, producto de cómo se anticipó y que formalmente todavía no arranca. Entonces, yo la verdad creo que es muy temprano. ¿No estás ansioso? No, ansioso estoy. Es más, pero a lo mejor por la... Es que el proceso electoral ya arrancó, aunque nadie se haya... Estamos en la ansiedad. Pero lo que quiero decir es que habrá que tener paciencia. Esto se va a ir moviendo muy rápido en algún momento porque va a empezar una dinámica que parecería hoy estar aletargada. Aquí hay un paréntesis muy extraño. Pero hay algo dentro de ese paréntesis que no hemos discutido aquí. ¿Qué es lo que está pasando en Movimiento Ciudadano? Esa era mi última, les iba a decir, de volada, porque no quiero tampoco que cobren horas extras, ¿no? Tampoco tenemos ese presupuesto. No, pero... Y ahí nos pasamos, pero... MC Samuel Marcelo. Pero es que quienes sí han estado en la conversación han sido Marcelo y Samuel. Samuel intentando, por todas las maneras posibles, de salirse de Nuevo León y que lo dejen regresar, si es que puede regresar, enfrentándose a un congreso hostil que ya nombró a sus sustitutos y se va. Y esto va a acabar probablemente en el tribunal. Entonces, Samuel intentando ser el candidato. Y Marcelo esperando también a ver si vienen a rogarle y a cumplir con las condiciones que él está exigiendo para ser el candidato, que es meter a su gente también dentro de las listas de Movimiento Ciudadano. Y Xochitl, yo creo que también viendo con preocupación el surgimiento de otro frente opositor capaz de quitarle votos. Porque con Marcelo, Dante es el que ha estado hablando a voz de Marcelo. ¿Qué dice Marcelo? Que ahorita estamos viendo. ¿Por qué está Dante? ¿Qué dice Marcelo? ¿Qué dice Marcelo que sí le damos? ¿Cuántos puestos? Está curioso que Dante sea el que esté hablando. Samuel tiene toda una dinámica alrededor, pero creo que Movimiento Ciudadano es el único que puede activar su carta de yo me esperé, yo cumplí, yo estaba callado. Y eso le puede, para mí, o le debería por lo menos, dejar una raja política bien interesante para convertirse en una fuerza mucho más. Pero después de que hemos visto al presidente López Obrador ser el principal impulsor de la candidatura de Samuel, ¿crees que se puede presentar? ¿Cómo oposición? No, 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 yo no creo, es más, yo no creo que Samuel vaya, es más, lo que más le convendría a Samuel es decirle al Congreso, gracias por la licencia, pero no te creas, me voy a quedar. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar este cochinero de mesa de análisis, donde realmente fue una hora peleándose y llorando por la renuncia de Saldívar. Fue una hora, pero eso que tenía adentro, eso que tenía que sacar este Carlos López de Mola, de que lo que le está doliendo y molestando mucho, y es que han gastado millones de pesos la proposición. Su patrón, este, Claudio X González, para inflar la imagen de Xochitl Galvez, y no da un, no levanta absolutamente nada, el disque fenómeno nunca existió, pues se crea muy inteligente, pero lo escucharon, no tiene identidad, está desaparecida, y realmente no, no era el fenómeno que ellos esperaban. Ahí, en esa mesa de análisis planeta, Lencho Córdoba, ¿qué tiene que ser ahí? En serio, pura babosada, dice, o sea, no sabe absolutamente nada de política, y dice, no son los tiempos, pero luego se contradice, y dice, es que ya comenzó esta pre-campana, entonces, ¿de qué diablos estás hablando? Eso, que tiene oportunidad, luego le dan un tapadón de hocico, es que ya comenzó esto, no va a levantar Xochitl Galvez, está totalmente acabada. Eso es lo que le pone furioso a Carlos Loret de Bola, y Dennis Dresser lo sabe, y también Gerson, y esta chica Hernández Solís, donde dicen, ¿qué le sucedió? Pues es que nunca le sucedió nada, sigue siendo la payasa, sigue siendo, que cree que esta, que la política es un circo, de que decir payasadas y tonterías y saltar, le va, es, es llamar la atención. Y no, solo es para que nos burlemos de ella, pero, realmente, también su otro chayotero, López Dóriga, pues, publicó en sus redes sociales, su registro de la botarga, miren esa, esa cara tan, tan contenta que estaba Xochitl, de este circo que están haciendo de nuestro erario, de todo ese dinero que podrían estar aportando para este Acapulco Guerrero, que tanto están preocupados, pero no, están preocupados para hacer estos eventos cerrados, con muy poca audiencia, pero pagando millones de pesos para seguir inflando a Xochitl Galvez. Lecho Córdoba dice, es que no ha comenzado, todavía va a empezar, que, que difundan su imagen, cuanto más, en todos los canales nacionales, hemos escuchado, al globo Xochitl Galvez, pero ¿dónde está Claudio Shembao? Realmente no, Claudio Shembao nomás, en su canal Legión Política, Legión Vanguardia, y en otros, este, youtubers, y en las redes sociales, pero Xochitl, no tiene necesidad, automáticamente, la proposición, y sobre todo, su dueño de Claudio X. González, su patrón, ha hecho todo el trabajo mediático para mostrarla en todos lados, en todos lados, y aún así, no infla. Y la doctora Claudio Shembao, va hasta arriba, hasta el puntaje. Así que, tanto show, tanto dinero, que se preocupan tanto, está, ¿para qué hacen este circo? Este circo, tanto circo, que hasta López Dóriga, tiene que, ponerlo en sus redes sociales, pero la gente, se fue con toda la gelatina, que no logra cajuar, burlas, no son, ni todos los militantes de sus partidos, terrible realidad, no quieren saber absolutamente nada, y es que los priistas están muy molestos con ella, ya que recordemos que este video, que se hizo muy viral, el día de ayer, donde Xochitl Galvez, automáticamente, se equivoca, y quiso nombrar a Víctor Moreno. Escúchenlo rápidamente. Primero yo no invitaría a Manuel Bartlett, jamás a mi golejo, nunca, ni a Alí, ni a... Primero yo no invitaría a Manuel Bartlett, jamás a mi golejo, nunca, ni a Alí, ni a... Miren la cara, no sé quién es este güey, pero realmente se les borró la sonrisa, que no invitaría en su campaña a Alito Moreno. No se lo olvidó, que es uno de sus patrones, el que también lo eligió en su dedazo, y por él, también está en esa oposición, y ahorita ya es la coordinadora del Frente Amplio. Así que, realmente, mexicano, vámonos con esta imagen, vamos a quedarnos con esta imagen, para no largar más el video, espero que les haya gustado. Totalmente desesperados, no se lo esperaba Loret de Mola, era nada más para atacar a Saldívar, y terminaron despedazando al Globo Xochitl Galvez. Adiós, se están acabando, y ya va a comenzar, imagínense, si no ha comenzado, y la doctora Claudia Sheinbaum, estamos hasta arriba, cuando comience el juego, los vamos a arrasar. Espero que les haya gustado, si les gustó, por favor, apoyarme con un like, compartirlo, para que llegue a muchos más mexicanos, y si no están suscritos a su canal, Legión Vanguardia, pica a la campanita, para que les llegue una notificación de YouTube, donde subimos nuevos videos, todos los días, recuerden que ustedes tienen la última palabra, déjenme un comentario, mexicanos, yo le estaré leyendo, y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós. Adiós.